¿Cómo fue ese momento? ¿Podemos hablar un poquito a lo mejor de su llegada a México? ¿Se recuerda aquel momento cuando llegó usted a México y pues llegó a la lucha libre? Sí, o sea, yo llegué y yo inmediatamente me pusieron a luchas de estrella. Yo la verdad no entrené mucho tiempo, o sea, ya me querían ver en el ring. Y yo entré a México cuando, antes de la televisión, yo entré cuando todavía se hacían las estrellas por medio de revistas. Entonces, yo era como un fenómeno de la revista, salía mucho en lucha libre, que era una revista muy famosa en ese tiempo. Cuando yo llegué al toreo, que no tenía televisión, pues el lugar estaba lleno. Y yo creo que el primer año que yo estaba luchando, que esto es muy raro, o sea, si sabes de lucha vas a saber lo que te digo. Yo ya era taquillero, entonces yo entré a la lucha muy privilegiado, en las estrellas y metiendo gente. Y se refleja, y la historia de la lucha libre lo dice por sí solo, su personaje fue un personaje que rápidamente el público lo aceptó. ¿Y a qué considera usted que el éxito del personaje de Conan fue impresionante en esta época? Varios factores. Yo lo que aprendí en la lucha temprano, muy temprano, y esto lo aprendí en Ciudad Juárez. Entonces, ahí había un canal que se llamaba el Canal 44, y ellos televisaban las luchas todas las semanas. Y yo todas las semanas yo iba a postproducción, y quería aprender llaves, y quería aprender cómo hacer entrevistas. Entonces yo me quedaba mirando las luchas, y me di cuenta a una muy temprana edad, que la lucha no era... Muchos saben luchar, pero es qué conexión tienes con la gente. Y yo aprendí muy temprano mi carrera, conectarme con la gente, y ya cuando a la gente le gusta lo que haces, pues te siguen. Y aparte que yo era muy diferente, porque en ese tiempo casi nadie era muy musculoso, y yo trabajaba... Yo tenía un cuerpo bien formado, y aparte yo era uno, en ese tiempo el primer luchador que estaba usando colores que no eran básicos. O sea, todos los luchadores usaban blanco, negro, gris, colores básicos. Y yo traía los colores de Miami, de fuchsia, fosforescentes, tropicales, pastel, y empecé a usar las mallas hasta las rodillas, cuando todo el mundo lo usaba. Entonces, yo en duda, y lo que le dicen en México, el ángel, el ángel que tiene Psycho Clown ahorita, o que trae Pagán ahorita, o que trae Pentágono ahorita. Pues la carisma que uno trae. Y que le tocó, sinceramente, hacer grandes encuentros, por ejemplo, la rivalidad icónica, primero que nada, con el perro aguayo. Esos llenos impresionantes en las arenas, que a comparación de hoy en día, pues antes no había tanta difusión. Como usted lo dice, el primer medio de difusión que había en la lucha libre, pues eran las revistas. Porque pues sabíamos que había un veto en la televisión. ¿Cómo lograr ese impacto? Y sobre todo, quisiéramos saber para todo el público que nos sigue, ¿cómo fue esa rivalidad con el perro aguayo? Con el perro increíble, de los mejores luchadores que he conocido en mi vida. La gente lo amaba, la gente lo adoraba. Entonces, pues obviamente cuando yo era rudo, él era técnico, yo era mucho más grande que él. Pues era muy fácil agarrar calor, porque él también tenía mucho más de edad que yo. Entonces se veía, unas veces decían, no, pues este monstruo va a matar a este señor que ya está grande. Pero no, el perro no se rajaba y eso es lo que le encantaba a la gente. Y pues traía esa frente a todo destrozada, con cicatrices y sí, sí, yo. O sea, él sí tenía un ángel muy grande también. La gente lo amaba, la gente lo quería y era gran ser humano. O sea, yo lo quise mucho y a su hijo también. Y sin duda es aquel lleno histórico en la Plaza de Toros, México, en 1993, donde se da esta lucha del retiro y la gente no aceptaba que a lo mejor Conan se retirara. O en ese momento lo que veíamos, pues el cariño de la gente. Usted que era uno de los extranjeros más famosos en ese momento dentro de la lucha libre, pues que llegaba a México. ¿Cómo vivía todos estos momentos del cariño del público hacia usted? No, pues en ese tiempo sí la gente me quería mucho, no como ahorita que me odian. Pero era bien, fue una noche increíble porque jugaron las golondrinas y empezaron a llorar mucha gente. Mucha gente subió al ring, no quería que yo me bajara. Mucha, mucha gente, fácil, más de 3 mil gente estaba esperándome después de la lucha. Y yo salí bien tarde, me recuerdo que salí como a las 2 de la mañana. Y todavía había como 3 mil gente esperándome afuera. Hubo artistas de Televisa que estuvieron ahí en primera fila. Fue una locura. Este, y hasta la fecha es la entrada más grande en la historia de México. Este, pues sí, fue una noche inolvidable y este, este, una de muchas que ha vivido aquí. ¿Usted como ahorita la parte creativa de AAA, considera o cree que ese registro histórico que se llevó en su momento en la década de los noventas, se pueda registrar hoy en la actualidad? ¿O qué se necesitaría para tener un recinto lleno? Sí, sí se pudiera hacer otra vez, este, nada más unos piques bien trabajados y, este, yo creo que ahorita el talento que tiene AAA, el auge que tiene AAA ahorita se pudiera hacer otra vez. Este, sí. ¿Cómo fue para usted trabajar en la Arena México, ese recinto sagrado que, que pues para muchos es un logro? Mira, el problema es que esto no lo sabe mucha gente, pero yo no era un fanboy, yo no era un, un wey que jugaba a las luchitas, o sea, la neta, yo me crié en Miami, o sea, yo no sabía quién era el santo, quién era Demon, o sea, cuando la gente me hablaban de ellos, ni en cuenta, o sea, el único, la única persona que yo había visto, que yo conocía en los Estados Unidos, era Mil Máscaras. De ahí en fuera, cuando yo llegué, o sea, yo debuté con Fishman, con Canek, con Dos Caras, este, con el villano, yo ni sabía quiénes, quién eran, o sea, entonces, cuando yo llegué a la Arena México, X, porque yo, o sea, yo no me crié viendo la Arena México, o sea, obviamente cuando yo llegué y vi que se llenaba 15 mil gente, este, pues sí, este, yo me recuerdo que la ulti, y creo que a lo mejor lo rompió Místico, o lo empató, no estoy seguro, pero me recuerdo que yo tenía por muchos años, tenía un recorte en mi casa que decía, Conan y Perro Aguayo llenaron la Arena México cinco semanas consecutivas, y en ese tiempo era, no sé, un récord de no sé de qué, y pues esas cosas sí, sí, pues me impactaba, porque aquí en China meter 15 mil gente, pues no es fácil, pero, ¿por qué era la Arena México? No, ¿por qué era el toreo? No, yo aprendí lo que era después, mucho después, ya cuando me había salido, es cuando, ay cabrón, pero no, sí.